Que veo con mucha preocupación y con mucho dolor un proceso de cambio que implica de pasar a defender y consagrar derechos, oportunidades, pasar a trabajar y luchar para que no se pierdan derechos ni oportunidades. Los diputados de Unión por Córdoba, Alejandra Vigo y Martín Yarllora, que integran el bloque Córdoba Federal, acompañaron el proyecto nacional a favor del ajuste a los jubilados, a pesar que en campaña no habían anunciado lo contrario. Ante esto, el intendente de la ciudad de Villa María, Martín Gil, quien hizo campaña para que ambos llegaran a ocupar la banca, tomó distancia de sus colegas y sus decisiones, manifestando que ve con mucha preocupación y dolor lo sucedido en la Cámara de Diputados. Los legisladores de la provincia de Córdoba tuvieron que acompañar en una responsabilidad institucional el acuerdo federal que se había firmado, evidentemente, pero no hay que cambiar el ámbito de las responsabilidades. Y el ámbito de las responsabilidades tiene que ver con un gobierno nacional que eligió este camino para, por ejemplo, hacer que los fondos, que legítimamente le corresponden a la provincia de Buenos Aires, pero que hay una cuestión histórica. La provincia de Buenos Aires recibió un porcentaje del aporte del fondo del conurbano bonaerense en su momento, que era un porcentual de los ingresos que se recibían. Eso se congeló históricamente por cuestiones políticas, lo que fuera. Ahora, de golpe y raje, sale una actualización de esos fondos que tienen un origen de legitimidad, pero que no se puede del contexto, una actualización de esos fondos que implica quebrar al resto de las provincias argentinas. El acuerdo fue firmado por las 23 provincias. La única provincia que no firmó es porque el sustento de la firma no tenía que ver con el objeto, porque la Nación le debe a la provincia y no a la provincia de la Nación. Pero la realidad es que es un sistema que termina asfixiando a las provincias y que la conclusión puede ser la realidad que vivimos en Santa Cruz, que es una realidad... Frente todos terminan perdiendo. Absolutamente todos. Entonces, yo sé que... ¿No les quiero ser cómplices en este caso? Sí, 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 cómplices. No hablo de complicidad. Hablo de una responsabilidad de defender los intereses en ese momento, aún con el contexto y el dolor de lo que esto implica. Pero no podemos correr el ámbito de responsabilidad. Y acá hay una responsabilidad primaria que le corresponde al Gobierno Nacional y que tiene que tomar la decisión que frente a estos aspectos que propuso en un acuerdo de unidad nacional, ese acuerdo es con todos, no es con algunos. Y es un acuerdo que tiene que ver la película, que no puede ver una foto. Y es un acuerdo donde queremos propiciar la unidad nacional, queremos superar las diferencias, queremos superar las grietas, pero no puede ser a costa ni de la justicia social, ni de los beneficios a los sectores más potergados, ni de profundizar el camino de exclusión. Lo dice el documento, si se aplican las mismas medidas, ¿cómo vamos a llegar a resultados diferentes? Si tenemos una conciencia de que tenemos muchas diferencias y que ahora hay que construirlo realmente con capacidad. Y después garantizar también la paz y el consenso social. Lo que vivimos los argentinos desde la semana pasada y se profundizó el día lunes, es muy doloroso para la Argentina, muestra nuevamente el fracaso y es necesario que todas las autoridades en el lugar que están ocupen las responsabilidades. Lo que nosotros hoy hemos querido hacer frente a esta iniciativa, y creo que ha sido muy generosa en la respuesta de todos los actores, es dar un gesto diferente frente a lo que está sucediendo en otros contextos. Ojalá podamos estar a esa altura de las circunstancias, en otras oportunidades, en otras realidades. Ojalá podamos estar a esa altura de las circunstancias, en otras realidades. Ojalá podamos estar a esa altura de las circunstancias, en otras realidades. Ojalá podamos estar a esa altura de las circunstancias,